Hablando solo con mi sombra Quien sabe que algún día ella quizás responda Pinte tu nombre con mi sangre Nadie sabe a lo que sabe este dolor agudo y grave Hazme el favor de ver lo que es mejor Hay un temblor, los rudos corren como niñas Gritan con pavor Yo te haré el amor, me beberé como agua Tu sudor es escribir una rima en la ventana con vapor No bailo bien, soy poeta Me canso de esta farsa y voy volando en una bicicleta Esta obsesión de no querer aceptarse Quien no me acepte es que se largue y no se amargue La gente guapa pues no siempre es buena La gente buena siempre me parece hermosa Hay muchas cosas que me mueven Mi vieja dijo son you better never say never Muchos amigos, par de amigas Mujeres van y vienen, todo pasa cual saliva Que no se queja quien le escriba Escribo y todo, cada cosa que yo viva Miro para arriba Pa' donde el sol jode la vista Una resbaladera grande desde el cielo hasta la pista Soy lo que soy bro, un tipo tranquilo Si algo te molesta no lo guardes, solo dilo Si algo a ti te alegra no lo guardes, solo dilo Si algo te emociona no lo guardes, solo dilo Si alguien tu detestas no lo guardes, solo dilo Alguien a quien ames no lo guardes, solo dilo Soy tilo con estilo, nunca espero estar al filo Voy a rapear en el asilo rayando un hilo Con chudo saltando en un hilo Yeah, yeah I am what I am what? Fucking love it Todo encaja con el tiempo, oye I am what I am what? Fucking love it Haciendo hip hop a mi manera no es hobby I am what I am what? Fucking love it Todo encaja con el tiempo, oye I am what I am what? Fucking love it Haciendo hip hop a mi manera no es hobby Voy con un perro por la calle Es cuestión de tiempo para que todo este mundo estalle Valoro el peso del detalle Lo inesperado que me raye Hoy que hasta fabrican animales Me importa poco a mil imágenes Soy un hombre que se cae, que se para Que la caga y que no pasará el dopaje Me junto con gente que vale Con dinero, sin dinero, eso es basura Somos mortales Cuéntame de tus memorias Aquellas que te abrigan en las noches solitarias Desnuda tu alma, pierde la calma Ser siempre cuerdo es una locura Tengo a la vida entera Con eso me basta para lograr lo que yo quiera Y si pronto yo me fuera Llevaría conmigo mis canciones, no hay barreras I am what I am what? Fucking love it Todo encaja con el tiempo, oye I am what I am what? Fucking love it Haciendo hip hop a mi manera no es hobby I am what I am what? Fucking love it Todo encaja con el tiempo, oye I am what I am what? Fucking love it Haciendo hip hop a mi manera no es hobby Hablando solo con mi sombra Quien sabe que algún día ella quizás responda Hablando solo con mi sombra Quien sabe que algún día ella quizás responda It's what I am what? It's what I am, hey It's what I am what? So, valorate bro Valorate bro Valorate 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 bro Valá Valá Vá Gracias por ver el video.